Maldestando una noche cualquiera con los restos de una cerveza Maldestando ir a dormir Hay un tipo recién levantado que se acerca y se queda a mi lado tiene algo para mí Ahora entra el grupo del año chupa bolsas, colapsan el baño ya no cabe nadie aquí te parece divertir luego dices que no No te gusta vivir así luego dices que no no soportas vivir aquí y no sé qué decir una sola te quedé hasta el fin No me jodas Maldestando un mundo cualquiera con los restos en la nevera sin saber a dónde ir Hay un hombre que se iba en la acera una vieja se abre la cabeza pienso que no va a morir creo que no va a morir Su hija que está embarazada va tirándole y asustada bajo este sol de abril es difícil decidir luego dices que no no te gusta vivir así luego dices que no 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 soportas vivir aquí y no sé qué decir una trola te quedé hasta el fin no me jodas No me jodas No te gusta vivir así, dices que no, no soportas vivir aquí, dices que no, no te gusta vivir así, dices que no, no soportas vivir aquí. Gracias por ver el video.